El Cuervo de Edgar Allan Poe Una fosca medianoche, cuando en tristes reflexiones sobre más de un raro infolio de olvidados cronicones, inclinaba soñoliendo la cabeza, de repente, a mi puerta oí llamar, como si alguien suavemente se pusiese con incierta mano tímida a tocar. Es, me dije, una visita que llamando está a mi puerta. Eso es todo y nada más. Ah, bien claro lo recuerdo. Era el crudo mes del hielo y su espectro cada brasa moribunda enviaba al suelo. Cuán ansioso el nuevo día deseaba. En la lectura procurando en vano a hallar, tregua a la honda desventura de la muerta Leonora, la radiante, la sin par. Virgen rara, a quien Leonora los querubes llaman, ora, ya sin nombre, nunca más. Y el crujido triste, incierto, de las rojas colgaduras me aterraba, me llenaba de fantásticas pavuras. De tal modo, que el latido de mi pecho palpitante procurando dominar, es sin duda un visitante, repetía con instancia, que a mi alcoba quiere entrar. Un tardío visitante a las puertas de mi estancia, eso es todo y nada más. Poco a poco, fuerza y bríos fue mi espíritu cobrando. Caballero, dije, o dama, mil perdones os demando. Mas, el caso es que dormía, y con tanta gentileza me vinisteis a llamar, y con tal delicadeza y tan tímida constancia os pusisteis a tocar, que no oí, dije, y las puertas abrí al punto de mi estancia. Sombras son, y nada más. Mudo, trémulo, en la sombra, por mirar haciendo empeños. Quedé allí, cual antes nadie los soñó, forjando sueños. Mas, profundo era el silencio, y la calma no acusaba ruido alguno resonar. Solo un nombre se escuchaba, que en voz baja, a aquella hora, yo me puse a murmurar, y que el eco repetía como un soplo. Leonora, esto apenas, nada más. A mi alcoba, retornando con el alma en turbulencia, pronto oí llamar de nuevo, esta vez, con más violencia. De seguro, dije, es algo que se pasa en mi persiana. Pues, veamos de encontrar, la razón abierta y llana de este caso raro y serio, y el enigma a averiguar. Corazón, calma un instante, y aclaremos el misterio. Es el viento, y nada más. La ventana abrí, y con rítmico aleteo y garbo extraño, entró un cuervo majestuoso de la sacra edad de antaña. Sin pararse ni un instante, ni señales dar de susto, con aspecto señorial, fue a posarse sobre un busto de minerva, que ornamenta de mi puerta el cabezal. Sobre el busto, que de palas la figura representa, fue, y posose, y nada más. Trocó, entonces, el negro pájaro, en sonrisas mi tristeza, con su grave, torva y seria, decorosa gentileza. Y le dije, aunque la cresta calva llevas, de seguro no eres cuervo nocturnal. Viejo, infausto cuervo, oscuro vagabundo en la tiniebla. Dime, ¿cuál tu nombre? ¿Cuál, en el reino plutoniano de la noche y de la niebla? Dijo el cuervo, nunca más. Asombrado quedé oyendo así hablar al avechucho. Si bien su árida respuesta no expresaba poco o mucho, pues, preciso es, convengamos, en que nunca hubo criatura que lograse contemplar ave alguna en la moldura de su puerta encaramada. Ave o bruto reposar sobre efigie, en la cornisa de su puerta cincelada, con tal nombre, nunca más. Mas el cuervo, fijo, inmóvil en la grave efigie aquella, sólo dijo esa palabra, cual si su alma fuese en ella vinculada, ni una pluma sacudía, ni un acento se le oía pronunciar. Dije entonces al momento, ya otros antes se han marchado, y la aurora al despuntar, él también se irá volando, cual mis sueños han volado. Dijo el cuervo, nunca más. Por respuesta tan abrupta como justa, sorprendido, no haya duda alguna, dije. Lo que dice es aprendido, aprendido de algún amo desdichoso a quien la suerte persiguiera sin cesar, persiguiera hasta la muerte, hasta el punto de, en su duelo, sus canciones terminar, y el clamor de su esperanza con el triste ritornelo de, jamás y nunca más. Mas el cuervo, provocando mi alma triste a la sonrisa, mi sillón rodé hasta el frente de ave y gusto y de cornisa. Luego, hundiéndome en la seda, fantasía y fantasía dime entonces a juntar. Por saber, ¿qué pretendía aquel pájaro ominoso de un pasado inmemorial? Aquel osco, torgo, infausto, cuervo, lúgubre y odioso, al grasnar, nunca jamás. Quedé aquesto investigando frente al cuerpo, en onda calma, cuyos ojos encendidos me abrazaban pecho y alma. Esto y más, sobre cojines reclinado, con anhelo me empeñaba en descifrar. Sobre el rojo terciopélodo imprimía viva huella luminosa mi fanal. Terciopelo, cuya púrpura, ay, jamás volverá ella a oprimir. Nunca más. Parecióme el aire entonces, por incógnito incensario, que un querube columpiase de mi alcoba en el santuario, perfumado. Miserable ser, me dije, Dios te ha oído, y por medio angelical, tregua, tregua, y el olvido del recuerdo de Leonora te ha venido hoy a brindar. Bebe, bebe ese nepente, y así todo olvida ahora, dijo el cuervo, nunca más. Oh profeta, dije, oh duende, más profeta al fin, ya seas ave o diablo, ya te envíe la tormenta, ya te veas por los ábregos barrido, a esta playa desolado pero intrépido, a este hogar por los males devastado. Dime, dime, te lo imploro, llegaré jamás a hallar algún bálsamo o consuelo para el mal que triste lloro, dijo el cuervo, nunca más. Oh profeta, dije, oh diablo, por ese ancho combo velo de zafir que nos cobija, por el sumo Dios del cielo, a quien ambos adoramos, dile a esta alma dolorida, presa infausta del pesar, si jamás en otra vida la doncella robadora, a mi seno he de estrechar. La alma virgen a quien llaman los arcángeles Leonora, dijo el cuervo, nunca más. Esa voz, oh cuervo, sea la señal de la partida. Grité alzándome, retorna a tu hórrida guarida, la plutónica ribera de la noche y de la bruma, de tu horrenda falsedad en memoria, ni una pluma dejes negra, el busto deja, deja en paz mi soledad, quita el pico de mi pecho, de mi umbral tu forma aleja, dijo el cuervo, nunca más. Y aún el cuervo inmóvil, fijo, sigue fijo en la escultura, sobre el busto que ornamenta de mi puerta la moldura, y sus ojos, son los ojos de un demonio que, durmiendo, las visiones ve del mal, y la luz sobre él cayendo, sobre el suelo arroja, trunca su ancha sombra funeral. Y mi alma, de esa sombra que en el suelo flota, nunca se alzará, nunca jamás.